Una deliciosa entrada, con inimitable sabor español. Si tienen hambre de flamenco, si tienen ganas de guitarra, aquí tenemos a un fenómeno, Paco de Lucía. No podía imaginar, ni a soñar que me echara, donde yo iba a llegar con la guitarra. Si te pones a buscar por ahí a guitarristas, la mayoría están locos. Estamos locos. Yo sin la guitarra sería un introvertido para toda la vida. Extendió los límites o las fronteras del flamenco, en todos los sentidos, hasta en lo social. He's a great musician, and he wants to grow as a musician. Paco is like John Coltrane, Charlie Parker, and Wayne Shorter, and John McLaughlin. They can play fast, but deep. You can't put Paco in flamenco music. Paco is too big for that. A better person from a Byronca, and you just want�'. . . . .at